Ellos deben superar algunas dificultades, tomar ciertas decisiones para disfrutar del placer de volar. Vence Cola, Winds of Gold, los miércoles, por Sony Entertainment Television. En toda familia existe un punto de equilibrio. Y esta no es la excepción. Claro, con este punto no es raro que ellos estén un poquito desequilibrados. ¿Puedes decir Lillian B. Saltzman, Memorial Corridor? Todos los jueves. Por Sony Entertainment Television. Llegó enero. Bien. Y sigue la fiesta. Porque estamos de aniversario. Sí, dos años. Doble emoción. Dos veces más estreno. El doble de la mejor programación. Doble programación de especiales. El programa esperado por todos. E-Special. Celebrity of the Year 99. La primera edición del premio que hará historia en la escena del espectáculo latinoamericano. Conozca las celebridades latinas que según Lillian fueron las más destacadas de 1998. San Sebastián Film Connection. Con toda la vanguardia cinematográfica internacional y lo más rutilante del cine latinoamericano. Dos veces más estrellas. El doble de emoción. Duplicamos la información. Porque enero es un verdadero mes aniversario. Solo en E-Entertainment Television. Los médicos de E-R deben enfrentarse con todo tipo de pacientes. E-R en su nueva temporada. Todos los viernes por Sony Entertainment Television. El alcalde está. Stuart Nussle sí. I find that offensive. I found it funny. Me too. Michael es alcalde. Y Carter. Quizás sea por eso que Nueva York está de cabeza. Spin City. Los lunes. Por Sony Entertainment Television.